Pedro Castillo. Señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Gracias, discurso del Presidente Pedro Castillo por los 200 años de la Legión Peruana de la Guardia en la Plaza de Armas. Escuchemos. Señor Arzobispo de Lima y Primado del Perú. Señoras y señores, miembros de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional del Perú. Señoras y señores, compatriotas. ¡A volviendo! ¡Descanso! ¡Descanse! ¡Descanse! ¡Mormos! ¡Descanse! ¡Descanso! Como Presidente Constitucional de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, es para mí un honor encabezar esta ceremonia en la que todo el Perú, este país hermoso, milenario, hoy venimos a rendir homenaje con la presencia de las más altas autoridades del Estado al glorioso y heroico Ejército Peruano. El pueblo peruano ha estado, está y estará siempre al lado del Ejército y de las Fuerzas Armadas y Policiales, porque sus miembros provienen de todos los rincones de la patria. Como hace 200 años, en que el General Don José de San Martín creó la Legión Peruana de la Guardia, primer y legendario cuerpo militar de lo que hoy es el Ejército del Perú. Innumerables hombres y mujeres han pasado por sus filas, vistiendo con espíritu patriótico y de servicio a la Nación, con uniformes del Ejército, pero sobre todo incorporando el espíritu de disciplina, honor y sacrificio que han inmortalizado las grandes hazañas por la independencia y la soberanía. Como las glorias de Cepita, Ayacucho y el combate del 2 de mayo, entre muchas otras. Hoy, 18 de agosto del 2021, en el bicentenario de la creación del Ejército del Perú, los hombres y mujeres de esta patria, que integran sus filas, reviven diariamente el legado de los soldados suboficiales y oficiales que con la sangre derramada en defensa del honor y la dignidad del Perú, han escrito las páginas más heroicas de nuestra historia y nuestra patria. El pueblo peruano no sólo reconoce la labor que históricamente han realizado las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sino que sus hijas e hijos acuden anualmente a enrolarse voluntariamente en sus filas. El Ejército del Perú, al igual que la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, está integrada por peruanos y peruanos que, sin distinción de origen, sin raza y sin ninguna discriminación o creencias, ofrecen lo mejor de sus vidas en defensa de la patria. A todos ustedes y a todos los exintegrantes de las Fuerzas Armadas y Policiales, les extiendo mi más grande gratitud perpetua del Estado y del pueblo peruano. En el Bicentenario de Creación del Ejército del Perú, agradezco la entrega de todos los integrantes en costa, sierra y selva, en toda la Orbe Nacional, y reitero mi llamado a reforzar todos unidos la tarea diaria de luchar juntos contra las grandes desigualdades que aún tiene esta patria, la pobreza, la injusticia social dentro de nuestras fronteras. Los invito a las autoridades que hoy en día están atentas frente al país para recorrer toda la frontera de la patria, para luchar contra aquel enemigo que tenemos hoy en día, la pandemia, la pobreza, la anemia, las grandes desigualdades que están en el día de hoy latentes en los rincones más profundos del país. Como mencioné hace días, al ser reconocido como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, en mi gobierno recorreremos todos los rincones de la patria para escuchar y trabajar con todos los niveles de gobierno y de la población organizada para atender las necesidades más urgentes de la población. Desde niño, desde escolar, he tenido, tengo y la mantendré siempre, el mayor de los respetos a las Fuerzas Armadas, a los hombres de uniforme y también a los hombres que no solamente cogen un arma, sino a todos los soldados de este país para luchar por este gran problema, el problema de la pobreza. Hoy, de cara al Bicentenario, se han sumado otros problemas, como el gran problema de la corrupción, como el problema de las indiferencias. Y como este ejército tan hermoso, tan digno y tan honorable, cumple sus 200 años, estamos acá para quemar el último cartucho por una patria más digna, más soberana y más humana. En ese sentido, quiero extender a ustedes mi preocupación para atender a grandes necesidades más urgentes de la población, derrotar la pandemia, para derrotar la pobreza, para derrotar las indiferencias y el olvido de los más necesitados. Señoras y señores, miembros del Ejército del Perú, felicitaciones por el Bicentenario de su creación. Continuemos trabajando juntos, avivando diariamente la mística que caracteriza a las mujeres y hombres del Ejército del país para forjar un Perú más digno, más solidario, más humano. ¡Vive el Perú! ¡Vive el Bicentenario! Muchas gracias. El presidente Pedro Castillo frente a la Plaza de Armas en el día en el que se celebra el Bicentenario por la creación del Ejército Republicano. Él ha dicho que reconoce el esfuerzo de la Marina, de instituciones de las Fuerzas Armadas, sin distinción de raza y creencias. Además que reconoce el esfuerzo de integrantes y exintegrantes de las Fuerzas Armadas, ha pedido trabajar juntos, luchar contra la pobreza, hasta quemar el último cartucho. Hoy ha sido parte de las palabras que ha dado el jefe de Estado.